Bueno, y para cerrar el programa de hoy, estuvimos hablando un poco de política, estuvimos hablando de un conflicto que está sucediendo en el Delta con el paro de lanchas. Nos metemos en las buenas noticias, ¿no? En la cultura, en espacios de disfrute que vuelven a abrirse después de mucho tiempo adentro. Y esta semana tenemos el gusto de poder revivir un clásico, ¿no? Ya de la cultura de la zona, de la cultura de San Isidro, que es el festival de jazz de San Isidro, ahí en esos jardines preciosos de la Quinta Puyredón, en las Barrancas de San Isidro. Para charlar de esto y de la agenda, porque la otra semana está en Bocas Abiertas, de la agenda que tiene San Isidro de Cultura de acá a fin de año, tenemos el gusto de estar en conexión con la subsecretaria de Cultura de San Isidro, Eleonora Jauger-Viderri. Eleonora, ¿cómo estás? Acá, Ariel, ¿de qué pasa? Hola, Ariel, ¿cómo te va? Muy bien. Imagínate. Sí, sí, muy contento de estar de vuelta pudiendo hablar de cultura, de encuentro, de espacios de disfrute después de tantos meses tan áridos de todo esto. Estábamos viendo, el año pasado se cumplieron 10 años de este festival y hubo que verlo por YouTube, digamos, ¿no? Yo la verdad que no me conecté. Estaba cansado, digamos, ¿no? De todas las ofertas online y no me sumé. Pero bueno, contanos un poquito de esta décima o décimo primera, no sé cómo la llamar, edición. Décimo primera. La décimo primera, vale la décima, ¿no? Porque los de Bocas Abiertas no cuentan, la del año pasado. Bueno, Bocas Abiertas fue Bocas Abiertas Take Away. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, me acuerdo. Pero la semana pasada... Que no fue en el centro de exposiciones, sino en las calles. Sí, sí. Y fue re lindo porque fue con mucho miedo, pero bueno, mal que bien nos pudimos encontrar a la aire libre y bueno, conversar de lejos, pero vernos. Pero viste que lo fue. Lo que vos decías de encontrarse y de volver a verse es tan importante. Te digo que lo hemos extrañado tanto. Ha sido tan dura esta pandemia y tan larga. Y no solamente para el público, también para los artistas, ¿no? Para los artistas fue durísimo. Tremendo, tremendo. Todo lo que pasó. Así que bueno, arrancamos mañana. Bien. Como muy bien vos dijiste, siempre el concierto principal de la noche es en el Museo Pueyrredón, a las 8 de la noche. Y no sé si te acordás que hay dos fechas en el Festival del Jazz todos los días. Sí. La segunda fecha siempre era en un bar. En un bar, sí. Pero en esta edición va a ser en el Museo de Carvarela, en la otra barranca. Bien, bien. De barranca a barranca. Simplemente para, digamos, cuestiones de salud, ¿no? Sí, sí, de espacio. Toda la gente que quiera, digamos, la entrada es libre. Hay que ir con barbijos. Esa es la única cosa que estamos pidiendo. ¿Hay aforo? ¿Hay límite? ¿Hay que reservarlo antes? No hay que reservar y no hay aforo porque los jardines son muy grandes. Bien. Hay que entender que si se quiera sentar cómodo y bien va a tener que llegar temprano, como siempre. Sí, 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 sí. Y que, lo de siempre también, nuestros conciertos son súper puntuales. Claro. Sí, sí, sí. Aclaramos. Bien. Buscando al público. Sí, sí, no esto como hay una cultura en la cultura y en la política también, ¿no? De la tardanza y cuando uno es puntual quedamos medio descolocados. En San Isidro empiezan puntuales. De llegar tarde porque igual empieza tarde. Bueno, nosotros no empezamos tarde. Claro. Y a lo sumo, por cuestiones de que hay mucha gente sentándose, empezamos cinco minutos más tarde para no molestar al que llegó temprano y se están pasando gente por la nariz. Pero queremos aclarar que para sentarse bien hay que unir temprano porque empezamos puntuales. Bueno, además hay, como siempre, en ambos lugares, hay comida. El que quiera puede comprarse una copa de vino, una espanada. O sea, así que vale ir con hambre también. Hay muy rica comida. Porque es en horario donde ya llama, ¿no? El estómago. Claro, exactamente. Así que tranquilo, se puede comer ahí. Y bueno, este año no hay invitados internacionales por obvias razones. Pero nos arreglamos para tener a la selección nacional. Así que la programación es increíble. De hecho, mañana arranca Oscar Junta, Super Trío. Bien. Y después, a las 10 de la noche, está Dan Pocetti. Bien. El jueves, el concierto principal es de Adrián Yáez y el colegio de Estrío. Y después están Bulacho y Jurado, o sea, dos grandísimos artistas. El viernes está Carlos Michelini Cuartet. Y después está Diane Ward en el museo, en el Museo de Carvarela. Y el sábado, Julián Moscardín y Quinteto, donde por ejemplo está Ernesto Jodos, Carmona, Lo Iácono. Y después están los Hot Shooters, que son maravillosos. Vamos a llorar muy arriba porque, bueno, es un concierto de washboard. Y con trabajo y voces. Es divertidísimo. Así que, bueno, apostamos mucho a toda la belleza y la felicidad que esto va a traer, ¿no? Y de hecho, hoy nuestros teléfonos no pararon de sonar. Está la gente como muy expectante. Así que, bueno, creo que va a ser una edición buenísima. Y como siempre, y vale agradecer, con un sponsor de lujo que es el de UVA, que firme a nuestro lado las 11 ediciones, que no es poco, ¿no? Queda una mano para que pueda venir este nivel de artistas que, como bien decías, yo no soy yacero. Suelo ir porque la paso bárbaro, digamos, ¿no? Porque la buena música, los jardines, la noche acompaña, es un planazo. Más allá de ser yacero o no. Pero se lo he compartido a amigos que saben del género y me han dicho esto, traen a números, de lo mejor que pueden traer en este contexto, ¿no? Pero eso, se lo recomiendo también, y me acompañarás en eso, a quien no sea del palo del jazz, digamos, ¿no? Es buena música y el plan completo... Sí, tenés razón. Es una experiencia, ¿no? Es el lugar, la música, el humor de la gente, ¿no? Es todo una... los árboles iluminados, la luna... Increíble, sí, 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 sí. Es como... es una experiencia más como un concierto, la alegría de los músicos, porque la verdad es que los músicos de jazz muy pocas veces se enfrentan a audiencias tan grandes, ¿no? Realmente el público es un montón de gente, muchos conocedores, otros que no, muchísima gente muy joven. Es realmente un festival muy amable. Muy amable. Exactamente. Bueno, metámonos en la semana que viene. La semana pasada estábamos hablando con García Tedesco, y por eso te decía, ellos no lo cuentan mucho el del año pasado, algunos son más fundamentalistas, y dicen, bueno, este fue un cuasi, digamos, ¿no? No lo cuentan como un bocas abiertas, pero ahora se viene uno en serio, ¿no? Y se mueven los jugos gástricos. Sí, uno en serio, como Dios manda. Sí, sí. Cuatro días en el Centro Municipal de Exposiciones de Vuelta, te habrán contado, digo, que agrandamos el espacio, avanzamos sobre la cancha de fútbol que está al lado para generar, digamos, más separación entre los estandes de los cocineros, más separación en las colas, más lugar para comer, y para que de vuelta estemos todos tranquilos, seguros y felices. Bien. Y bueno, y la verdad que vuelve con todo, vuelve al mercado, vuelve al escenario, vuelven las clases, vuelve al Jimmy Cup, vuelve al Fajor Contest, vuelve todo, todo, y supongo que con una alegría multiplicada por tres, porque el otro día hicimos como una premier para prensa y sponsors, y la verdad es que fue un evento memorable por la buena onda que todo el mundo le estaba poniendo, ¿no? Yo creo que Bocas viene de vuelta con todo, los últimos cuatro días del mes, pero hay que tener en cuenta que las entradas en esta ocasión, que se venden en tuentrada.com, son por conturno. Ah, bien. Entonces sería muy bueno reservarse la entrada en el día y la hora en que uno quiere ir. Los turnos son de cuatro horas, así que tranquilo. Bien, sí, 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 sobra. Pero se van agotando según la demanda. Entonces, para los precavidos, vayan comprando entradas ahora, porque cerquita del evento, siempre en la coletería debe haber una, digamos, una renesa, pero va a ser poquita. Así que, si uno quiere ir el sábado a la noche, le conviene sacar la entrada ahora. Bien, en tuentrada.com, a beneficio siempre del hospital, ¿no? Del materno. Sí, a beneficio de varias organizaciones, del bajo, por ejemplo, del jardín maternal, de la escuela 26, que bueno, después son programas que duran todo el año, ¿no? Tal cual. Y bueno, hay muchas noticias, por ejemplo, viste que tenemos ahora un curso de camareros en el espacio nuestro en la sede en La Cava. Bien, no sabía de eso. Claro, los chicos que están haciendo ese programa de entrenamiento van a ser los camareros de Mesa Chica, que es el restaurante que hay adentro de... Del centro municipal. Ocas Abiertas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos como alimentando siempre esa cosa que siempre nos gusta contar de generar comunidad, ¿no? Bien. Así que bueno, eso va a ser muy lindo. Y después, bueno, por supuesto, viene el Festival del Cine y Música. Eso te iba a preguntar. El Cine y Música, que para mí es de lo más destacado que se hace en la región, digamos, y ya hace un montón de años, digamos, ¿no? Se va a hacer este año. Tenemos Cine y Música, tenemos Puertas, te iba a preguntar por eso, ¿no? Me estoy tirando para que me digas que no, por ahí o por ahí, pero... No, no. Puertas este año no vamos a tener. No llegan al Puertas. No, no llegamos... Viste, la verdad es que como la regulación cambia todos los días, llegamos a hacer las cosas que sabemos que es solo aire libre. A por el Puertas implica, digo, también llevar estos cuidados y controlarlos en cientos de lugares, digamos, claro. Es como imposible para nosotros, y si a un artista se le desborda... Bueno, pero contame Cine y Música, dale, dale, no me cuente lo que no... Bueno, Cine y Música va a ser un festival del humor. Vamos a hacer la quimera del oro de Chaplin, vamos a hacer una película de Harold Lloyd, cortos de Buster Keaton, digamos, vamos a hacer cuatro días solo humor. Me parece que la verdad es que nos va a venir un poquito bien. Uf, que siempre viene bien y después de este tiempo más que nunca. Exacto. Eleonora... Así que el expresionismo alemán lo retomamos el año que viene. Este año todo rica. Excelente. Eleonora, un placer como siempre escucharte, que nos ayudes a... Gracias. A contar esto, que está buenísimo, y bueno, y gracias por esta agenda, que la disfrutaremos. No, por favor, los esperamos a todos con muchísima alegría de volver a vernos. Ha sido la Secretaria de Cultura de San Isidro, ¿no? Contándonos del Festival de Jazz, del Bocas, del Festival de Cine Mudo con Música en Vivo, Música y Cine, que se viene ahora en estas semanas, en lo que queda del año, con todo un concentradito de lo mejor de la cultura de San Isidro. Y bueno, con esto cerramos, ¿no, Mariano? Sí, exactamente. Nos vamos a escuchar la semana que viene, de 5 a 6 de la tarde. Nos vamos a invitar a que, como siempre, entren en quepasaweb.com.ar y a vernos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Todas, casi todas o muchas de ellas.